Y que este sea tan respetado como admirado, son aspectos que a lo largo de las décadas han hecho a pulso que los productores y músicos italianos son considerados sin discusión alguna los mejores músicos del siglo XX en todo el mundo. Y ese estilo, el Italo Disco, es una muestra de la que se desprenden muchas, muchísimas más. Orietta Express, un sencillo que muy lejanamente de ser interpretado en idioma italiano da cuenta de ello, compuesto e interpretado por Francesco Bonomo, Ignacio Di Grandi y Massimo Giucca como el grupo I Wanted, develando que en medio de todo lo relacionado con creatividad, esta misma para los italianos no tiene límite. Un sencillo cuyas características más notables en la ascensión en ritmos y velocidad musical, sin cortar o deformar en lo más mínimo la interpretación. Es decir, que lleve el ritmo que lleve, la interpretación es llevada en todo momento sobre la misma línea. ¿Cómo podemos llamar a esto? Como creatividad e inteligencia combinadas en la manera más pura en una sola composición. Orienta Express con I Wanted, un sencillo que puede ser considerado todo un clásico de 1984. Todo el entorno es muy extraño, no hay vida, no hay amor, mientras el tiempo defluye en una otra dimensión. Orienta Express, Orienta Express, Orienta Express, Ectoplasmi, accattivantes, fuoriusciti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.